Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Sin me ver, sin me ver voy camino de Belén Sin me ver, sin me ver voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar